Mientras nos acercamos al área de Sunil, se escucha desde lejos un clac, clac, toc, clac, que es nada menos que el sonido del telar. Este es muy especial, ya que es manejado por las diestras manos de los hombres del área. Una y otra vez, en un círculo infinito, el carrete va y viene, dejando atrás un trazo de color. Una y otra vez, un nuevo color, mientras va a ir banando poco a poco el corte. Al mes, se hacen 12 o 16. El corte es una prenda de inconmensurable valor para la mujer quiché. Es su herencia y orgullo centenarios. Esta es una labor que personas como Don Secundino llevan a cabo por décadas y es heredado. Allá tiene 38 años que yo trabajo esto. Lo bueno es que por necesidad aprendimos nosotros este trabajo. Sí, pues, entonces nos vimos obligados a aprender este oficio porque no había otro oficio que hacer. Es decir, que ya tiene años que usan estas. Es decir, que nosotros ya aprendimos y otros que nos han enseñado. Y nosotros enseñamos a otros, así que vienen a ir a aprender. Bueno, un saludo para todos los que están por allá en Los Ángeles y en Trenton y en Chicago. También hay otros amigos por allá que Dios los bendiga y los tenga buenos. Pues, que nunca se olviden de sus tierras, dijo, y sus familiares que han dejado aquí. Otra de las actividades típicas del área, dentro del marco económico, es la confección de hamacas. El molde se dispone en un área lo suficientemente amplia, como una banqueta, y se inicia una labor bien apreciada por cualquier guatemalteco, ya sea para el descanso nocturno o bien para cualquier persona que disfruta de la vista de una playa tropical, sencillamente invaluable. El origen de la hamaca no se conoce a ciencia cierta, pero aún hoy en día, se conservan las mismas técnicas artesanales de manufactura y que son herencia centenaria dentro de las culturas centroamericanas. Este se llama rastreo. Muchas poblaciones especializan en este tipo de artesanía en particular, la cual ha sido elaborada y perfeccionada con el paso del tiempo. Desde que se conoce, eran hechas con lazo de maguey. Actualmente han cambiado un poco el diseño. Se fabrican con hilos o telas suaves, como el algodón. Pues veo casi desde niño, desde niño estoy haciendo este trabajo. No es hasta ahora, tengo ya dos años, aproximadamente 55 años ahora haciendo este trabajo. Es la habilidad con los dedos y el hilo que hace de este sector de Guatemala tan especial. Una y otra vez, estos dedos repiten la misma acción hasta que queda terminada una cómoda hamaca. En este momento, a través de estos micrófonos y de esta cámara, envío un cariñoso saludo a todos los guatemaltecos que entran en California, deseando que Dios los tenga con bien, para la felicidad de los que estamos aquí, los que están en California. Muchas gracias y saludos para todos y que Dios los bendiga. Pero no se puede conocer un país sin conocer sus sabores. Nance, cereza, durazno, mamey, membrillo, manzana y piña son los ingredientes principales del bien conocido por todo guatemalteco, el caldo de frutas, el cual lleva al menos tres meses de fermentación antes de su consumo. Un toque generoso de azúcar y una buena dosis de alcohol lo hacen la bebida ideal para agosto, el día del patrón, pero también para las tardes frías del altiplano. Este tipo de bebida viene desde años muy lejanos, desde los abuelos. Es una bebida que su nombre es caldo de frutas. Es una preparación de vino, de licor, con frutas, cual tiene durazno, membrillo, nance, cereza, todas las frutas de la época de invierno. Amigos y paisanos residentes de Los Ángeles, California, a la salud de ustedes voy a brindar con el caldo de frutas para que ustedes se recuerden de nuestro pueblo Salcaján y nuestra Guatemala. Así es que para que nos recuerden siempre, salud, valieros.